Bueno, en general el balance fue muy positivo en cuanto a las cifras de abordaje de diferentes situaciones complicadas, complejas, que tiene a veces la policía en su cotidianidad y sobre todo en lo que tiene que ver con la salud mental. Se fortaleció una comisión de salud mental que tuvo como final algunas reivindicaciones que se trabajaron conjuntamente también con los sindicatos, como por ejemplo psicólogo las 24 horas de puerta en el hospital policial, abordaje de una línea telefónica permanente, talleres de difusión y prevención del suicidio y algunos otros sitios que se trabajaron juntos. Después tiene que ver con mostrar la tarea netamente de CABID que asume al funcionario y a sus familias en situaciones que son víctimas de la delincuencia en diferentes situaciones, por ejemplo, hurto, rapiña, lesiones o cualquier cosa que el funcionario pueda quedar con alguna secuela y que antes, digamos, de la existencia de CABID, si no era por voluntad propia del funcionario de ir a la unidad de 10-3 de sanidad policial, no se abordaba. Hoy se hace una prevención y se llama de inmediato los casos que nos van llegando por sistema de gestión y se trata de abordar en esa línea de prevención al funcionario para que eso después no le cause secuelas. Eso es como temas cotidianos que hace CABID a nivel nacional. Tenemos una cobertura a nivel nacional que lo que queremos es para el 2024 ampliarla, difundir aún más mediante los talleres de formación técnica que tiene CABID, ya que los participantes, o sea, el equipo que trabaja en CABID son generalmente psicólogos, administrativos, sociólogos, gente que en realidad estudia estas problemáticas, para dar talleres de sensibilización en el área sobre todo de la salud psíquica del funcionario y también darle herramientas a los mandos medios superiores y personal para que sepan dónde acudir cuando tienen alguna problemática de esa índole y también que les llegue el mensaje que CABID va a estar abierto para ellos en cualquier situación que amerite y que lo necesiten. Y no solo al funcionario, sino también que abarca a sus familias.